Hoy vamos a ver 15 nuevos lugares, secretos añadidos en esta nueva temporada de Fortnite, la temporada número 10 Básicamente con el inicio de esta nueva temporada 10, Fortnite ha añadido muchísimas zonas nuevas del mapa Que estoy seguro que la mayoría de vosotros no habéis visto ni siquiera la mitad de todas estas zonas del mapa Así que vamos a verlas todas en este vídeo y también os digo que os tenéis que quedar hasta el final del vídeo para descubrir todas y cada una de ellas También al final del vídeo os comentaré los ganadores del anterior sorteo y por último os traigo una sorpresita para que vosotros también podáis conseguir el pase de batalla Así que quedaros hasta el final del vídeo Como primer lugar secreto tenemos el meteorito que si no lo sabíais nos podíamos meter dentro y es una zona de luz como cualquier otra zona del mapa Pero es que dentro hay una cosa muy curiosa, como ya sabéis el meteorito pues se estrelló en anteriores temporadas contra el mapa Y salió la cápsula del visitante en el que el visitante venía al mapa de Fortnite y es que fijaros lo que encontramos ahora mismo dentro del meteorito Es ni más ni menos que la cápsula del visitante pero no está cerrada, está abierta Esto quiere decir que el visitante está por el mapa y no sabemos lo que está haciendo Pero sea lo que sea fijaros justamente en el simbolito del segundo o tercer teaser que nos pusieron de la temporada 10 Básicamente a la izquierda tenemos el símbolo del visitante y es muy curioso, tiene que estar todo esto relacionado Como parece ser que el visitante ha traído a estos robots gigantes que es que vamos son unas auténticas máquinas de matar y de farmear en Fortnite Me gustaría que por los comentarios me pusieseis si estáis a favor de los robots, si queréis que se mantengan en Fortnite O si por el contrario queréis que se eliminen del mapa de Fortnite y no vuelven Es evidente que en el mapa de Fortnite tenemos de vuelta las fábricas y luego también los containers de polvorín polvoriento Pero eso nos adentraremos en detalle un poquito más adelante porque también hay una cosa bastante secreta Que estoy seguro de que muchos de vosotros no os habéis dado cuenta Como segunda localización secreta tenemos el moai de piedra que aparece en la zona nevada del mapa de Fortnite Si habéis estado haciendo las misiones estos días, las nuevas misiones de la temporada 10 Pues esto ya lo habréis completado la misión y ya sabréis esta nueva zona del mapa Pero básicamente tenemos este moai, esta cabeza de piedra de moai justamente para completar una de las nuevas misiones de Fortnite Si nos adentramos un poquito más dentro de esta zona nevada tenemos otra nueva zona secreta Básicamente una zona referenciando a industrias inodoras Una anterior zona del mapa de las pasadas temporadas Y que parece ser que Fortnite en esta temporada 10 le está haciendo una referencia bastante grande Y es que fijaros este váter que está puesto ahí como un monumento encima de esta casa Y dentro si nos metemos básicamente podemos ver los váteres tan futuristas que teníamos en industrias inodoras Cerca de lo más lúgubres tendríamos la cuarta localización secreta Yo lo llamo la casa de los gnomos Porque es que tiene 4 gnomos en el techo y encima si rompes esa puerta del garaje ves incluso 7 gnomos más Es una zona también de loot que tiene un cofre y es que fijaros lo creepy que es E incluso os voy a poner un fragmento de lo que he grabado del sonido Para que veáis que tiene un sonido bastante terrorífico cuando te acercas a ella En pasadas temporadas de Fortnite yo recuerdo que teníamos misiones para encontrar los diferentes gnomos escondidos Por el mapa pues básicamente ya no están escondidos cada uno en un lugar Sino que los tenemos todos en una ubicación y ya tenemos en esta ubicación los 11 gnomos Como en la temporada 10 hemos vuelto hacia atrás en el tiempo Los containers de polvorín polvoriento todavía no están destruidos Y es uno yo diría que de los mayores aciertos que han hecho la gente de Epic Games Volver atrás y poder volver a jugar en estos containers de polvorín Y básicamente un cambio que estoy seguro que muchos de vosotros no os habéis dado cuenta Es este del color de los containers En un principio originalmente en las primeras temporadas de Fortnite El color de los containers era azul oscuro, azul clarito y luego rojo Pues ahora el color azul oscuro está en el medio y el color azul clarito está a la izquierda Es una cosa muy curiosa y que sinceramente no sé por qué lo habrán hecho o si se han equivocado al hacerlo Si no quieres que el meteorito de Fortnite te caiga y te aplaste Tienes 5 segundos para darle like a este vídeo y suscribirte al canal Otro cambio bastante sutil por parte de Fortnite lo vendríamos encontrando en la parte de Oasis Ostentoso Como ya sabéis Oasis vino reemplazando a Charca Chorreante Y es que chicos tenemos este cartel que pone Ahora estamos entrando en el paraíso Y fijaros justamente esa vegetación que es que no es de Oasis sino que es de Charca Chorreante Otra imagen más que nos puede estar diciendo que estamos volviendo al pasado Y que las ciudades que estaban antes en el mapa de Fortnite pueden estar volviendo No os preocupéis que más adelante veremos otra ciudad que puede también volver Todos recordaremos el evento del robot contra el monstruo Porque básicamente ocurrió hace menos de una semana Y es que el robot ganaba, se quedaba sin un brazo y luego se iba hacia el espacio Pues es que es muy curioso porque en Fortnite tenemos una referencia al robot Mecha Y es el de este camión haciendo la misma pose que el robot Mecha cuando se iba al espacio El robot dejó en forma de fósil al monstruo Que ahora conforme va pasando el tiempo pues va creciendo un poquito más la vegetación Y justamente el fósil del monstruo es una zona de luteo Hay algún que otro cofre En noveno lugar tenemos el orbe de Balsa Botín El orbe aparte de ser dentro de él una grieta En la que podemos coger siempre que queramos e irnos hacia otra zona en el mapa Ha creado una zona antigravedad o de baja gravedad Recordando al cubo de pasadas temporadas Como recordaréis el cubo también creó esa cúpula antigravedad Y ahora lo está haciendo el orbe Y es que se piensa que el cubo también puede volver al mapa de Fortnite Debido a que lo vimos en el trailer de la temporada número 10 Y como las ciudades están volviendo a Fortnite Esas antiguas ciudades de las primeras temporadas de Fortnite Pues también se piensa que el cubo puede volver En Albufera Pazible podemos encontrar el décimo lugar secreto de esta nueva temporada Básicamente esta pequeña casita que aparentemente no tiene nada de malo Pero que si entramos podemos ver un campo de golf o un mini campo de golf Recordando a la anterior zona del mapa que estaba antes de Albufera Pazible Denominada Sociedad Sibarita y que eran muchos campos de golf En escalones estivales tenemos la undécima Básicamente tenemos una zona del mapa que parece ser un cine Referenciando a la anterior zona del mapa que era Carretes Comprometidos Y es que es muy curioso lo que pone en ese cartel de las películas Que anuncian las películas que van a echar Y es que pone en el número 1 Prepararse para la colisión Que hace referencia al meteorito Y que todavía no ha caído En Oasis Sustentoso encontramos otra nueva casa Que parece ser como que los árboles salen de dentro de la casa hacia afuera Como que los árboles se han comido literalmente los ladrillos de la casa Y es que aparte de estos árboles también encontramos en la casa Lo que parece ser restos del impacto del meteorito De nuevo en Oasis Sustentoso Pero esta vez en un pueblito de Oasis Podemos ver una casa que antes estaba repleta de sillas Pero que ahora los chicos de Fortnite las han cambiado por un montón de teles Y en la parte de arriba de la casa podemos encontrar 4 teles Y un telescopio mirando hacia una zona un poquito extraña del mapa En decimocuarto lugar podemos encontrar en los exteriores del desierto Un oso gigante dentro de una casa bastante pequeña Después en la tifundio letal podemos encontrar más loot en esta casa en construcción Que han añadido una nueva planta desde la temporada 9 a la temporada 10 Y bueno ir ahí si queréis coger madera Y en último lugar como extra he decidido añadir la número 16 Que es una casa que estaba en construcción o aparentemente terminada Que ahora el tejado ha sido reemplazado por una construcción de madera Y que dentro podríamos encontrar una referencia a Templo Tomate Y también a Pueblo Tomate con ese señor de la pizza Como en el anterior vídeo llegamos a la meta de likes Y no solo eso sino que conseguimos llegar casi casi hasta los 30.000 me gustas Los ganadores del sorteo son Carla Hernández y Santiago González Que cada uno os lleváis mil pavitos para Fortnite Felicidades Y en este vídeo si conseguimos llegar a la misma cifra de likes 15.999 me gustas Vamos a hacer lo mismo Vamos a sortear mil pavos para dos personas Cada persona se va a llevar mil pavos Así que si queréis participar en el sorteo Lo único que tendríais que hacer sería Dar me gusta a este vídeo como primer requisito El segundo requisito tienes que suscribirte al canal O si ya lo estás pues estar suscrito al canal Y el tercer requisito me tienes que comentar en que temporada comenzaste a jugar a Fortnite No olvides suscribirte al canal en ese iconito que te está apareciendo a la derecha Para no perderte ninguno de mis nuevos vídeos Y también miraros el vídeo anterior que estoy seguro de que os va a encantar Que os está apareciendo a la izquierda Así que nada chicos este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!